Hola amigos de Ventana Verde, bueno ya veis que están los naranjos, estamos en 27 de noviembre, veis los naranjos amargos en las calles de Sevilla, hay cerca de 40.000 naranjos, prácticamente la cuarta parte de las especies vegetales del número total de árboles son naranjos. Veis que estamos a las faldas de la giralda, este lateral, esta cara, es la cara norte de la giralda. Bueno, pues aquí veis que los árboles, los naranjos, están con plena carga, debido a las lluvias también, es como si hubiera tenido un sistema de riego, y por eso la producción va a haber buena cosecha. En fin, es una característica, una singularidad del arbolado de Sevilla. También es un tipo de árbol de porte medio-bajo, porte pequeño, y eso también influye porque en las calles en Sevilla, ahí al fondo veis una calle, por ejemplo, hay muchas calles muy estrechas, con lo cual prácticamente es imposible poner árboles, pero ya incluso en aceraos de dos metros, pues incluso a veces nos encontramos también los naranjos. Bueno, pues es una singularidad para la ciudad, también para el turismo, y sobre todo en la época en la que estamos, que tienen un gran... con la carga de las naranjas tienen un color muy entretenido. Bueno, pues...